Hola, ¿cómo están? Yo soy Adriana y bienvenidos a mi canal Baila en Línea. El día de hoy quiero enseñarles este nuevo tren que está buenísimo, de Bad Bunny. Así que quédate viendo este video para aprenderlo así, súper, súper rápido. Ya estamos listos para aprender este nuevo tren. No olvides suscribirte a nuestro canal para que sigas aprendiendo más trenes como estos. Además, estaré súper, súper atenta a sus comentarios para poder seguir subiendo nuevos tutoriales todos los días. Ahora sí, empezamos. Entonces, nos posicionamos y nos ponemos mirando hacia la cámara, ¿sí? Y hacemos yo quiero agradecerte, ¿ok? Como si estuvieras dando la mano a alguien. Una vez más, 6, 7, va. Yo quiero agradecerte y ahora le dices thank you. Una vez más, 6, 7, va. Yo quiero agradecerte y haces tu cara de thank you, ¿sí? Ahora, esta misma señal haces 1 y 2, ¿ok? 6, 7, va. 1, agradeces y haces 1 y 2. Con estas manos, un lado al otro. ¿Cómo lo hacemos? Manitos juntas, hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Y qué hacen nuestras caderas? Flexionamos un poquito y hacemos 1 y 2, ¿ok? Vamos a hacerlo desde el inicio. 6, 7, va. Yo quiero agradecerte. Thank you. Un 2. Y hacemos 1 y 2. Listo, hasta ahí. Ok, muy bien. Déjanos un like si ya lo aprendiste bien hasta esa parte. ¿Ok? Muy bien. Un repaso más. 6, 7, va. Te acercas a la cámara y haces thank you, 1, 2 y haces 1 y 2. Ahora, vamos con la parte de abajo. Una mano sobre la otra y también lo llevas. 1, 2 y te paras, ¿ok? 6, 7, va. 1, 2 y te paras. Listo, muy bien. De aquí, 1 y 2. ¿Por qué dice? Sin decirte, I love you. Dibujas un corazón sobre tu pecho y también sacas el pecho. Entonces, llevamos abajo. 1, 2. Te paras. Sin decirte, I love you. Muy bien. Vamos entonces desde el comienzo. 6, 7, va. Yo quiero agradecerte. Thank you. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Y, pum. Sin decirte, I love you. Muy bien. ¿Ya lo tienes hasta ahí? ¿Ok? Estrellita para ti. Ahí estamos. Listo. Entonces, luego de este pasito de acá, ¡pam! Hacemos 1, 2, 3. Rapidito. 6, 7, va. 1, 2, 3. Es cola y también usa sus manos. 1, 2, 3. De aquí, vamos a flexionar un poquito más las piernas. Usamos las manos en forma de puño en esta posición y hacemos 1, 2 y 3. 6, 7, va. Pum. Tutututu. Mano y cierras dando movimiento circular. 6, 7, va. 1, 2 y 3. Tienes 1, 2 y caes al mismo tiempo. Lo voy a hacer una vez más despacio. 1, 2 y 3. Abro, cierro, bajando aquí. Y para terminar, rodilla, te volteas y haz 1, 2 y 3. Y listo. Hasta ahí aprendimos este tren. Ahora, si quieres recordarlo todo, nuevamente lo vamos a repasar una vez más desde el inicio para luego hacer un repaso con música, pero una versión lenta para ya estar seguros al momento de grabar nuestros TikToks. Vamos, vamos entonces. Y 5, 6, 7, va. Yo quiero agradecerte. Thank you. 1, 2. 1 y 2. Abajo, abajo me paro. Sin decirte, I love you. Haces 1, 2, 3. Y luego, pan, tucupun y cierro. Eso es. Luego, rodilla y 1, 2 y 3. Y listo. Ahora sí lo practicamos con música. Vamos entonces. 6, 7. Me posicionas. 1, 2. 1, 2. Jalo. Abajo. Me paro. Corazón. Arriesgada. Fuerte. 1, 2, 3. Y bajo. Bajo. Rodilla. Y 1, 2, 3. Igual. ¡Woo! Muchas gracias por haberte quedado viendo este nuevo tutorial y sobre todo haberlo aprendido. Recuerda que si quieres aprender nuevos tutoriales, aquí te dejo dos tutoriales más para que sigas practicando junto con nosotros y no olvides suscribirte a nuestro canal Baila en Línea dándole clic en el botón de aquí abajito. Y también síguenos en nuestras redes sociales como Adriana Reina y Baila en Línea. Nos vemos en la próxima clase. ¡Chao, chao!